Y este es el sentimiento que está conquistando a tu corazón La situación es difícil, la vuelta no puedo, ya no tengo todo el mismo Dejarte, yo no quiero, por favor mírame, mientras que estoy hablando Que estoy, agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti no puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás con tu amido Estoy vagando con las calles, no sé dormir Desorientada, confundida, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón me atentos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti no puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás con tu amido Y para Evelyn De parte de Miguel Esa situación es difícil Y aguantarla no te doy Ya no te meto en eso Dejarte y yo no quiero Por favor mírame Mientras que estoy hablando ¿Qué estoy? Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti no puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás con tu amido Estoy vagando con las calles No sé dónde ir Desaguetada, confundida, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón adentro está llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti no puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás con tu amido Kimberly de tu amor ¡Luis Montes! Con cariño Gloria Reyes De Urbano Tezcan La situación es difícil Y aguantarla no te doy Ya no te meto el mismo Deja que yo no quiero Por favor no mírate Mientras que estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Quiero explicarle al corazón Que te vas Cómo decidir lo que es un fin Para seguir Cómo fingir Para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás Junto a mí No Estoy vagando por las calles No sé deudir Desavientada, confundida No sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón aquí nos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor No lo sé de ocho porque ya no lo quiero